mantente informado y visita nuestra cuenta de twitter arroba escucha diario donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal en la conferencia de hoy el presidente andrés manuel lópez obrador bueno pues vamos a informar el día de hoy como lo hacemos siempre el día de hoy el presidente informa de los insumos médicos adquiridos y cómo se están distribuyendo anticipa que el día de mañana se dará el informe sobre el inicio de la nueva etapa para enfrentar a la pandemia aprovecha para agradecer a los trabajadores de la salud por su humanismo por su entrega y por poner en riesgo sus vidas para salvar vidas ajenas es un acto heroico y los alienta pidiendo sacar la fortaleza del interior de nuestro ser para salir adelante el presidente menciona que ya falta poco y los especialistas señalan que vamos bien con la participación de la gente se ha logrado domar la pandemia y se aleja la posibilidad de saturación en hospitales que hubiese significado una mayor pérdida de vidas humanas ante denuncias de posible venta de plazas de especialidades médicas se realiza una investigación y se interpondrá la denuncia pertinente se verifica ya la falta de agua necatepec este municipio es el más poblado del país que ha crecido de manera desordenada por lo que se está apoyando el desarrollo urbano en estos municipios el presidente pide ayuda de los legisladores para poner fin a los fideicomisos que se encuentran dispersos y suman alrededor de 250 mil millones de pesos el recuperar estos fondos permitirá al país continuar con la política de no endeudamiento el presidente menciona que es necesario reiniciar la vida pública por lo que a partir de lunes retomará sus giras sin contar aún con el aval de la secretaría de salud nuevamente nos unimos al hashtag amlo quédate en palacio recuperando a la cfe el presidente informa que se revisa el sector eléctrico y es impresionante como concentraron tanto poder las empresas extranjeras con el falso discurso de anti estatista y hablando de eliminar los monopolios del estado en especial de la cfe y pemex que crearon monopolios particulares hay una empresa extranjera que tiene el control del mayor número de contratos para la generación y venta de energía eléctrica y esta empresa extranjera contrató al responsable de la secretaría de energía y también le otorgó participación en el consejo de administración a calderón por lo anterior el presidente pide a la iniciativa privada compartir las pérdidas en el sector energético lo que conducirá a la cfe a recuperar la influencia en el mercado de esta industria fuga de capitales el presidente anuncia la salida de capitales debido a que los inversores buscan mayor protección por lo que de manera general se están retirando las inversiones de los países emergentes llevándolas a países como eeuu o japón sin embargo esta situación comienza a revertirse y esto lo podemos ver en la recuperación del peso ante el dólar en el momento crítico de la pandemia todas las monedas han sufrido una depreciación importante y el tipo de cambio llegó a estar a 25 pesos por dólar ahora poco a poco se ha venido recuperando nuestra moneda y ya se encuentra en niveles de 22.20 pesos por dólar por lo que se estima una devaluación del 10 por ciento la burocracia dorada este pequeño sector se niega a dejar sus privilegios a pesar de la gran pobreza que vive el país y ahora de la crisis por la pandemia el presidente se encuentra molesto por la decisión de la corte que permite a funcionarios del ineji y de la cofese recibir salarios más altos que los del presidente confirma que no hay justificación y menos tomando en cuenta la situación actual en el país y en el mundo es aberrante que funcionarios públicos tengan salarios de 300 mil pesos mensuales y a pesar de no estar de acuerdo respeta la decisión del poder judicial y hablando de instituciones autónomas desestima las proyecciones de los expertos del banco de méxico sobre la caída del producto interno bruto el presidente pronostica una recuperación rápida en el país turismo con el fin de apoyar a este importante sector de la economía del país que ha sido de los más afectados por la pandemia continuarán los puentes y se celebrarán las fechas históricas en su día eso se mantendrá por lo menos un año el presidente menciona que es una contribución más de nuestros héroes por lo que el calendario escolar no tendrá modificaciones en este sentido aprovecha este tema para mencionar que se enfrentará el problema del sargazo cuando llegue a quintana roo actualmente hay seis embarcaciones destinadas a enfrentar este problema ya estás informado no olvides darle like a este vídeo comparte y suscríbete a escucha diario la conferencia del presidente andrés manuel lópez obrador en cinco minutos o menos